Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del país, de la hora, del lugar donde te estáis conectando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching y de la Academia de Formación Canina Online. Os ayudo a vosotros, ayudo a las personas a mejorar la convivencia con vuestros perros. Y me gusta hacerlo de dos maneras principales. Una es ayudándoos a entender el lenguaje de vuestro perro, a saber interpretarlo. Y la otra es mediante la gestión emocional. Son de las dos maneras en las que yo prefiero realmente trabajar con perros, dejándoles que sean ellos mismos, pero a la vez ayudándoles a la adaptación a este mundo urbano. Y sobre todo nosotros intentando entender lo que realmente nuestro perro quiere comunicarnos. Para ello ya tienes muchísima información en el canal de YouTube, en el podcast, en el blog. Pero además también cuentas con la Academia de Formación Online, que te dejaré el enlace aquí abajo. Tienes aproximadamente unos, ahora mismo tienes unos 10 cursos. Tienes de todo, tienes desde perros reactivos hasta agresividad canina, para trabajar la llamada. Tienes dos de cachorros. Tienes uno de gestión emocional que es imprescindible. Tienes uno de lenguaje canino que es imprescindible. Tienes dos de olfatos que son muy, muy chulos para trabajar con tu perro. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues puedes apuntarte a la Academia desde tan solo 19,90 euros al mes. Aquí debería poner como un asterisco porque hoy hablaremos de algunas novedades. Entre ellas va a ser algunos cambios que van a haber en la Academia. Por eso ponlo de 19,90 con asterisco. De momento es 19,90 al mes. Y o más bien una sola cuota anual. Renovable cada año, evidentemente. O sea, es una cuota anual en vez de ser cada mes. Hoy es el podcast número 12 y si me sigues en las redes habrás visto que estoy en proceso de metamorfosis un poco interna porque somos personas y tenemos nuestras subidas y bajadas y tenemos nuestras emociones y no siempre estamos como queremos. Pero volvemos otra vez al lío, volvemos otra vez a conectar las cosas. Y van a haber algunos cambios, como te decía, no solamente van a haber en la Academia. En el podcast va a haber uno, principalmente, o más, pero de momento te voy a decir uno de los cambios, que es que ayer, por inspiración divina, me vino el nombre del podcast. Ya sabes que este es el podcast del Instituto Doc Coaching, pero no tiene nombre, simplemente es podcast. Pero ayer, como digo, me vino una musa a ver, que quizás es una tontería, pero bueno, es algo que me vino y dije, pues ya está, así se va a llamar. Este podcast, no este podcast, este canal de podcast se va a llamar Conecta con tu perro. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero con estos episodios, lo que yo quiero con este podcast y realmente con el canal de YouTube y con el blog y con la Academia, realmente con todo, pero lo vamos a centrar en el podcast un poco, es que tú conectes con tu perro, es que tú entiendas realmente lo que quiere decir tu perro para que tengas una muy buena relación con él o con ella, tengas un buen vínculo y claro, no puedes tener un vínculo, no puedes tener una buena relación con nadie si no sabes el idioma que habla. Y para esto es importante que sepamos conocer e interpretar lo que realmente quiere decir o quiere decirnos nuestros perros. Ellos están comunicando con nosotros constantemente, lo que pasa es que no entendemos ni la mitad de las cosas que nos quieren decir. Y esto es algo que tenemos que ponerle remedio realmente. Así que la primera novedad es que el canal de este podcast se va a llamar Conecta con tu perro. Ahora a ver cómo lo cambio yo en las diferentes plataformas. Ahora tengo que aprender a cambiarlo en iTunes, en iVoox, en todos lados realmente, en Spotify, etcétera, etcétera. Esta es la primera novedad con respecto al podcast. Otra novedad es que quizás, quizás, algunas veces no va a haber solamente un podcast a la semana, sino que puede ser que alguna semana, no te voy a decir cuáles, porque no quiero comprometerme, o sea, yo me comprometo a un podcast a la semana. Lo que no quiero comprometerme es a más. Sí que habrá semanas en que habrá más. Porque, por ejemplo, hoy tenía pensado hacer un podcast de preguntas y respuestas. Lo que pasa es que a veces las cosas no salen como uno quiere y he preferido hacer este que hablaremos también, ojo, ahora te estoy hablando de novedades, pero vamos a hablar un poquito de perros y playa, ¿vale? Porque, bueno, llega el verano, la gente empieza a llevar a su perro en la playa y es muy divertido, es muy guay, es muy chupi guay, pero también tiene una serie de riesgos y de precauciones que tenemos que tomar. Con lo cual, como hoy se me ha antojado así, a última hora también por inspiración divina, el hacer este podcast, pues muy probablemente, lo que no te voy a decir el día, es que esta misma semana haga otro podcast de preguntas y respuestas para que no se acumulen. Puede ser mañana o puede ser el sábado, o puede ser el domingo, o puede ser el jueves, o puede ser el viernes, ¿vale? No lo sé. Por eso no quiero comprometerme, pero que sepas que lo va a haber. Y así habrán semanas en que de repente, en vez de un podcast a la semana, hay andoos. Bien, otra novedad que va a haber, es que es algo que estuve haciendo la primera etapa del instituto. Luego lo dejé por, realmente no lo dejé queriendo, lo dejé por falta de tiempo al crear la academia, porque claro, crear el contenido de la academia me cuesta muchísimo tiempo, muchísimas horas. Entonces, bueno, pues un poco como que tuve que dejar algunas cosas de hacer para poder invertir tiempo en crear el contenido, los vídeos, la edición, etcétera, 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 de la academia, ¿vale? Tiene muchísimo trabajo. Pero lo quiero rescatar otra vez, quiero organizarme y quiero hacerlo porque me gustaba a mí mucho y también gustaba mucho, os gustaba mucho a vosotros, las personas que lo habíais seguido desde el principio, que son los videoconsejos semanales de los viernes. En la página del instituto, en la fanpage, en la página de me gusta del instituto, ¿vale? De Facebook. Entonces, cada viernes, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, tampoco quiero comprometerme a que sea una hora fija, porque lo grabaré, normalmente estos vídeos los grabo en la montaña, entonces puede ser que lo grabe en el paseo de la mañana o puede ser que lo grabe en el paseo de la tarde, puede ser que lo grabe en el paseo de la mañana, pero que no pueda subirlo hasta la tarde, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en los viernes volverán a ver los videoconsejos, son vídeos de 5 minutitos, donde cada semana daré un consejito sobre el tema de comportamiento o cualquier cosa relacionada con los perros. Y muchas veces serán incluso relacionadas con vuestras preguntas que hacéis en el canal de YouTube, que hacéis en el podcast, que hacéis en el grupo, lo que sea. O sea, todas esas preguntas, pues a mí me sirven para tener ideas a la hora de hacer un consejo, hacer un podcast, un artículo, un vídeo, lo que sea. Así que no dejéis de hacer preguntas o de comentar cosas, porque aunque no pueda contestarlas en el canal de YouTube, hace tiempo que ya no puedo contestar todos los mensajes que ponéis, porque no me da la vida, debería de estar 8 horas al día contestando mensajes en el canal de YouTube y no puedo. Entonces, sí que los leo todos, sí que los leo todos y algunos comentarios o algunas preguntas me han servido de inspiración para crear contenido, ¿vale? Entonces, no dejéis de hacerlo, porfa, porque ya te digo, puede ser que un día de repente os encontráis la respuesta en algún artículo, en algún podcast o en algún vídeo sin previo aviso. Y otra novedad o quizá otro cambio que va a haber, que ya lo he dicho un poco al principio, es que va a haber una reestructuración en la academia. Por eso, si te quieres apuntar a ella, aprovecha ahora, porque no tengo decidida todavía la fecha, no creo que tarde, pero no la tengo decidida, en que va a haber una reestructuración en el contenido de la academia y en los planes de suscripción de la academia, ¿vale? En el mensual ya os digo que va a haber una subida de precios, porque 19,90 para todo el contenido que tienes en la academia está regalado y sinceramente no quiero menospreciar un poco todo el trabajo que hago dentro de la academia. Creo que hay gente que entra en la academia solamente para chafardear y luego se va. No quiero eso, quiero gente que se comprometa, quiero gente que realmente se lo tome en serio, que quiera realmente un cambio con su perro. Entonces, bueno, pues van a haber cambios para que, para intentar evitar curiosos y que solamente, aunque sea menos gente, pero entre gente realmente comprometida, gente que se ponga las pilas, gente que realmente quiera aprender sobre su perro, ¿vale? Así que si tenéis pensado entrar, aprovechar ahora, porque insisto, en poco tiempo va a haber cambios en, en la estructura de las, de la suscripción y en los precios, ¿vale? Y nada más, con respecto al tema de los cambios, ya está. Y vamos a hablar ahora del tema de perros y playa. Como digo, llega el veranito, se está muy guay en la playa con nuestros perros, pero hay dos cosas, o principalmente hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, una de las más importantes, ¿vale? Luego hay otras que son un poquito más secundarias. Si te habrás fijado, cuando vas a la playa con tu perro, pues cuando entra en el agua y sale y tal, sobre todo si eres de los que tira el palito, si tiras la pelota, verás que tu perro bebe mucha agua de mar, ¿vale? Y no solamente cuando la pelota o el palo, sino simplemente cuando nada o cuando está cansado y si no tiene agua, pues se va a poner a beber agua de la playa. Esto es un problema muy grande, porque tenemos que tener en cuenta que los perros no... O sea, al perro le da igual beber agua de playa que de un charco que esté putrefacto. Le da igual, mientras sea agua, su instinto de supervivencia, si tiene sed, le va a decir bebe. Estando como está el agua, ¿vale? Incluso un cubo de fregar con lejía, el perro va a beber agua de ese cubo, ¿vale? Si tiene realmente sed. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vamos con nuestro perro a la playa, para que no beba agua de mar. No pasa nada porque le doy un lametón, no pasa nada porque traigo un poquito de agua. Nosotros también tragamos agua de mar y no nos pasa nada en exceso. Pero, ojo, cuando se sobrepasa este tema, ¿vale? Seguramente, yo no sé tú, yo cuando he ido con la playa... Con la playa no, con la playa a mis perros. No, con mis perros a la playa. Sobre todo Capitán, que es el más burro y entra y sale y va, y va, y va, y va. Así, con la boca abierta y flaf y tal. No es que se ponga a beber agua, sino que traga mucha agua. Luego, pues tiene diarrea, ¿vale? Entonces, bueno, si se queda en una diarrea momentánea o de un día y tal, tenemos que tener cuidado porque, claro, la diarrea, lo que pasa con la diarrea es que deshidrata. Entonces, tienes que tener, si tú ves que tu perro tiene diarrea, dale agua dulce, agua normal, agua de botella, ¿vale? De hecho, cuando vamos a la playa, por mucha agua que tú veas en el mar, tú tienes que llevar agua para tu perro, un cacharro y agua fresquita para tu perro, ¿vale? Porque si no, insisto, va a querer beber agua de mar. El agua de mar tiene un exceso, tiene altas cantidades de cloro y de sodio. Que al perro le da igual que estén ahí, porque, insisto, el perro por supervivencia va a beber agua. Pero es tóxica en exceso. A tal nivel que hay perros que han muerto por beber, no por beber agua de playa, sino por una intoxicación de agua de playa. Y más que por una intoxicación de agua de playa en sí, intoxicación por exceso de sodio, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que ya de por sí el perro tiene más sodio que el ser humano en sangre, ¿vale? Entonces, un exceso de sodio en la sangre, en el organismo del perro, puede provocar muchísimos fallos orgánicos, ¿vale? Entonces, ojito con esto, ojo con esto. Al perro le da igual que esté salada, se la va a beber igual, no tienen ese receptor salado. Lo mismo, da igual que sea agua de playa, que sea comida muy salada o lo que sea. Lo que pasa es que comida muy salada es agua momentánea. Lo que hay que tener muy en cuenta es que los perros en la playa se cansan, porque corren, juegan, etcétera, etcétera. Luego tragan también arena y esto, y claro, al final ellos tienen sed y van a tirar del agua que tengan cerca. No pasa nada, insisto, si tragan un poquito de agua o si beben un poquito de agua. Pero tienes que estar muy alerta, porque si tiene tendencia a beber agua de mar, lo que tienes que tener tú en cuenta es que tienes que sacarlo del agua y darle agua fresquita y dulce para que se hidrate. Porque insisto, el agua de mar bebida en exceso, o sea, el agua de mar tiene muchísimas propiedades muy buenas, pero hay que tomarla en pequeñas dosis y hay que saber tomarla. No es el caso de los perros que se van a pegar a un atracón de agua si tienen sed. Entonces, en la sal, en el agua le va a hacer vomitar. Y si bebe mucho, aparte de vomitar y de tener diarrea, le va a hacer que se sienta desorientado. Si tú ves a tu perro que tiene diarreas muy líquidas y en ocasiones está así explosiva de pa 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 pa, significa que ya empieza a estar un poco intoxicado por beber agua de playa, ¿vale? Vómitos, deshidratación generalizada, porque insisto, el perro cuando vomita y cuando tiene diarrea lo que hace es deshidratarse. Verás que a lo mejor si la intoxicación es un poquito más grave, verás que vas a, como digo, sentirse desorientado, va a tener mareos, va a estar nervioso, va a estar inquieto, vas a ver que le falta la fuerza, le va a costar andar, está anímico, o sea, ¿sabes? Está decaído. Si tienes estos síntomas, por favor, vete al veterinario cagando leches, porque le tendrán que hacer una transfusión de agua con aguas, o sea, con sales minerales, ¿vale? Porque significa que tu perro con las diarreas y los vómitos y tal, ha perdido muchas sales minerales y el defecto de sales minerales provoca mucha historia dentro del organismo. Y luego lo que hablamos de la intoxicación por exceso de sodio. Entonces, nos podemos divertir en la playa perfectamente, no ningún problema. Ojo también con el sol, no pienses que porque el perro esté mojado no puede sufrir una insolación. El perro, aunque esté mojado, puede sufrir una insolación. Tú, estando mojada en la playa, en el agua, puedes sufrir de insolación. Y aquí te lo digo yo por experiencia. Que me quemé desde las pestañas hasta la uña de los pies, cambié toda la piel como un lagarto. Estando simplemente una hora en el agua. Esto fue en Cuba. Que el sol como que está a otra latitud y que va muchísimo más. No me di cuenta y en una hora me quemé de arriba abajo y no salí de la piscina. Y fue una hora. Y yo te digo, cambié toda la piel. Estando en la playa, estando en el agua, si tienes el sol directo, o sea, si no está nublado o muy nublado y tal, al final el perro también puede coger una insolación. Así que, si vas una hora o un par de horas, no pasa nada. Que es lo que yo aconsejo. Ojo, eh. Yo aconsejo que si vas a la playa, estés como mucho un par de horas. Luego vete para casa. Dúchalo para quitarle la sal de la piel y del pelo. Lo bañas con champú para quitarle y lo aclaras bien. Y ya que descanse. ¿Vale? No quieras estar una mañana entera y sobre todo ya si hablamos de horas de mediodía. Yo si tengo que aconsejar, y lo aconsejo porque es lo que hago, es a primera hora de la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, estar en la playa. Y a las 10 o 11 de la mañana, para casa. ¿Sabes? Una duchita y tal. Y luego, descanso. Ya hasta la tarde, hasta el paseo de la tarde. Porque no... Por muchas ganas que tengamos de playa, tenemos que tener mucho cuidado con los excesos. Tanto para ellos como para nosotros. Pero, sinceramente, no me preocupa tanto nosotros. Porque nosotros somos... Lo que me preocupa más es nuestro perro. Porque él no puede tomar las decisiones de irse o no. Ni de conducir o no. Somos nosotros los responsables. Con lo cual, si te gusta ir a la playa con tu perro, ve. Ve varios días. Ve todos los días si quieres. Pero ve un ratito, como mucho, una hora o dos horitas. Que no estés constantemente en el agua. Ojo cuando beba agua de mar. Ojo que cuando le tires la pelota y cuando le tires el palo y tal en el agua. Que va a pegar unas bocanadas de agua tremendas. Si empieza con vómitos o diarreas, no dejes que vuelva a meterse en el agua. Y sobre todo, dale agua dulce. Para que se vuelva a hidratar. Y tenlo mucho en observación. Si tiene diarreas durante un día. O sea, tú obsérvalo durante un día. Durante ese día de playa. Si durante ese día de playa tiene varias diarreas. Pero él se encuentra bien anímicamente y tal. Y tú le vas dando agua. Incluso en la toma de la cena o de la comida de mediodía o lo que sea. Pues le puedes dar un poco de arroz y tal para acortar la diarrea. Mejor. Si ves que perdura. O si ves que los síntomas que hemos hablado antes. Que ya no solamente diarrea o vómitos. Sino que son mareos, nerviosismo, inquietud, falta de fuerza, etc. Si ves todos estos síntomas, de verdad, vete al veterinario. Y para el próximo día de la playa, ten muchas más precauciones. ¿Ok? Podemos disfrutar. ¿Vale? Pero tenemos que ser muy precavidos. Muy, muy precavidos. Sobre todo, por favor. Lleva agua en una botella. Enseña a tu perro que cuando tiene sed. Tiene que venir a ti a buscar agua. O tiene que ir al comedero a buscar agua. No dejes que él encuentre la solución a su problema. Que su problema en ese momento es tengo sed y quiero beber agua. En el agua de mar. ¿Vale? Insisto. Depende de nosotros. Depende de ti. Que se convierta en algo divertido. Que se convierta en una tortura. Tener que pasar el día en el veterinario. Hay noticias de perros. Y lo verás en las redes y tal. De perros que han fallecido por intoxicación de agua de mar. Ojo. No solamente intoxicación de agua de mar. También intoxicación de agua. Un exceso de agua que no es dulce. O incluso de chorros de agua y tal. El agua no es. Ah, puede ver todo el agua en plan bestia y tal. Incharse. No, porque con el agua si bebe mucha agua de golpe. También le puede dar una torsión de estómago. O también te puede tener fallos internos. O sea, todo con control y con mesura. ¿Vale? Ahora hablamos de perros de playa. O sea, de cuando vamos con nuestro perro a la playa. Y de la sal que contiene. Pero insisto. También ha habido problemas de perros que han vivido mucha agua en un río. Que han vivido mucha agua en un lago. Etcétera. ¿Vale? Así que... Así que venga. Me gustará saber... Escribe en comentarios. Ya sea en YouTube. Insisto. Aunque no los conteste. Los leo todos. Y os lo agradezco un montonazo. ¿Vale? Contadme un poquito vuestras experiencias en la playa. Yo te digo. No hay vez que... Que Capitán con lo burro que es. No tenga un poco de diarrea. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Un poco de diarrea no lo vas a poder evitar. Porque... Bueno. A no ser que no entre... Que tu perro no entre en el agua. Ni queriendo. Pero si es un perro que se baña. Es inevitable que tenga un poco de diarrea. Pero insisto. Vigila. ¿Vale? Que no se convierta esto en una... En una desgracia. Y luego también... Ojo con el sol. Ojo también con que traguen mucha arena. ¿Vale? Que la arena también puede ser perjudicial en exceso. Evidentemente. Solamente hace falta un poquito de sentido común para saber esto. Y lo dicho. No te flipes. Están queriendo estar todo el día con tu perro en la playa. ¿Vale? No es el lugar. No es el lugar. Sobre todo con altas temperaturas. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado con este podcast número 12. Con este podcast de Conecta con tu perro. Recuerda las novedades que te he comentado. Y nada más. Nos vemos en las redes. Nos vemos el domingo en el videoconsejo. Nos vemos en el directo de esta tarde. En el grupo de la comunidad. Y ya está. Nos vemos por las redes. Cuídate mucho. Dime cualquier cosita que tengas de experiencia con tu perro en la playa. Y nos vamos comunicando por ahí. ¿Vale? Adiós.